Dinamismo Dinamismo es mantener un alto y constante nivel de agilidad, eficacia, movilidad y energía, trabajando duro en situaciones cambiantes y exigentes que demandan alto empuje, sin que su nivel de energía se vea afectado. Dinamismo La persona que posee dinamismo es reconocida por colaboradores, supervisores, pares y clientes como alguien que transmite energía en todo lo que emprende. Posee gran agilidad y energía en las tareas, tanto rutinarias como las no rutinarias. El dinamismo hace a la empresa más competitiva. El mejor ejemplo de dinamismo es la actuación permanente del sistema de trabajo. Adaptar la estructura para conseguir el mejor nivel de servicio, tanto en calidad como en tecnología, en relación con los clientes. El dinamismo permite ofrecer soluciones y flexibilidad que empresas mucho más grandes no pueden alcanzar. Una palabra muy relacionada al dinamismo es la proactividad, siendo esta la actitud en la que la persona asume pleno control de su conducta vital, de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias de la vida. Implica asumir la responsabilidad y hacer que las cosas sucedan. Características de las personas proactivas Buscan respuestas a problemas de difícil solución en vez de esperar a que algo suceda. No se limitan a efectuar actividades que se le solicitan, sino que crean nuevas oportunidades. Adapta su manera de hacer a las condiciones del entorno. Tiene capacidad para subordinar los impulsos a los valores. Desarrollar una conducta proactiva ayuda a afrontar problemas, prever consecuencias y orientarse a la innovación, de manera que cada persona pueda mejorar su competencia personal y profesional. La capacidad proactiva implica competencias como búsqueda de información, trabajo en equipo, iniciativa y aprendizaje continuo. Cuando practicas el dinamismo, lograrás la satisfacción de tus clientes internos y externos y convertirás a la empresa en un imán, mejorando de manera inmediata la mejora en las ventas y por ende, aumento exponencial de la productividad. Al ser dinámicos, se convierten en superhéroes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.